¿Cómo en otros talmudos? ¿En los cinco o en los cinco talmudos? ¿Cinco o en los cinco? ¿En todos los talmudos por ti? Miren compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Francisco García Marroquín. Abonando lo que dice aquí este presidente del consejo con nuestros propios recursos dándole y tratándole de dar un mejor servicio a la ciudadanía chimpancina. Cuando se dan los hechos el día de se quemaron, de ahí para acá hemos venido también sufriendo esa clase de baja de nuestros compañeros que han sido asesinados. Los compañeros que andan en el trabajo y sufriendo la clemencia, el deberamente trabajador del volante es el que se flenta diario para llevar el sustento a cada familia, pero lo discrimina. ¿Qué les ha dicho? Estamos incluidos en la delincuencia organizada. ¿Nos ha acusado de delincuencia? ¿Y qué van a hacer? Pues nosotros no lo hemos organizado. ¿Y cuál es nuestra respuesta, señor? Dándole la oportunidad a la ciudadanía de ser mejores de aquí en adelante desde que se forman. En el sentido de aplicar este nivel vigilante, ¿no vislumbra a ustedes la necesidad de organizarlo? Si nos armamos la ciudadanía, si tenemos, por ejemplo, la propuesta que hizo ahí un diputado del PAN a una edad que está estresada, que está con problemas de nervios por todo lo que está viviendo y eso te va a llevar a más crímenes. ¿Esto no afectaría en el alza del pasaje? Mira, por ahí tenemos un proyecto del alza del pasaje. También estamos pidiendo a la audiencia con el gobernador donde nosotros nos queremos poner en los zapatos de los usuarios, de los chimpanciqueños que los subsidios con el peso que se le aumentaría que los subsidios del gobierno del Estado y no...